y entonces que mi amor ya se decidió mira mi amor fíjate que tengo frío porque no vamos a dormir mejor una buena calentadita si mi amor si mi amor es que yo siento de que ya no es noche y cada día ya pueda que vamos a estar haciendo con permiso que le toca premio doble no mi amor, mucho frío y aquí no me gusta somos más para otro entonces ya hay o que eres, tienes miedo, tienes miedo hagamos, hagamos esa va ah chineada la voy a llevar ah ok ay mi amor ay que ay que hoy me siento ya feliz de la vida yo le dije que no iba a caminar ay si bien bien ay que feliz me siento de una mujer realizada ahora ay señor mi amor poneme aquí por favor ay 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 me siento bien ahora si voy a descansar ya voy a ir descansando ya estuvo bien estuvo rico delicioso delicioso algo rico nunca me lo esperaba como se siente ya Jaira? ay realizada ya voy a descansar un rato ya regreso ay con corita con corita con corita con corita ya era como no quieras que él quiere yo era si yo me imaginé que él era si yo me imaginé que él era y esa de la chiviada Mal muere, es que me siento mal, que es como yo Pero primero si te lleva Jorge te llevo yo No, es que es Jorge primero No, es que está viva Ah, así, así ¿Sabes qué? Esta es una de miedo ¿Y quién es? ¿No se pone de acuerdo? Ya estuviste con el dueño de acá, ¿cómo es eso? No, vamos a ver las piezas, no sea mal pensado Ah, solo viendo las piezas Conociendo el cuarto estábamos Vaya que hay que probarlo para conocerlo Me gustaría con Jorge Jorge, vaya Vas, poquito ¿Y por qué se le corre Jorge? Ya me jodan Demostrémosle Balmore Demuéstrele, yo soy fiel Pero que no grabe Jorge Así que no grabe Jorge Grabe, grabelo Lupita después que lo pasas No va a grabar ¿Qué es? 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 Déjalo a mi esposo Ay, 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 mamá Mira, a ver, si ya está Ya está aquí, hijo ¿Qué haces con ella aquí? Es una amiga Que me ha venido a visitar ¿Qué haces? Se sale ya, por favor Por favor, por favor No, déjala, déjala Se me ha venido ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿Qué está haciendo? Mi amor, ¿qué está haciendo ella aquí? No Déjala, déjala Ella es No Es solo mi amiga Déjala, déjala No, fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Hay un detalle ¿Qué está haciendo ella aquí?